Que llueva tres miodente, o que caiga una tormenta Que si estoy con mi mujer, por mi que caigan centellas Yo no le doy mente a Ana, cuando yo estoy junto a ella Que venga una tempesta, si quiere llover que llueva La tierra puede temblar, pero a mi nada me asusta Nada me va a perturbar, si estoy con la que me gusta Puede venir un ciclo, y derribar la cabaña Y si se quiere caer, pues que se caiga esa vaina Y si se quiere caer, pues que se caiga esa vaina Oh, mi Dios Que baño sentimiento No importa si está nubla, que no brillen las estrellas Que si la tengo a mi lado, que salga el sol cuando quieras Yo no le doy mente a Ana, cuando yo estoy junto a ella Que venga una tempesta, si quiere llover que llueva La tierra puede temblar, pero a mi nada me asusta Nada me va a perturbar, si estoy con la que me gusta Puede venir un ciclo, y derribar la cabaña Y si se quiere caer, pues que se caiga esa vaina Y si se quiere caer, pues que se caiga esa vaina Que nada me desconcentra Cuando estoy con mi morena Puede caer una tormenta Por mí que tiembre la tierra Y si yo estoy con mi hembra Si quiere llover que llueva Que nada me desconcentra Cuando estoy con mi morena Puede caer una tormenta Por mí que tiembre la tierra Y si yo estoy con mi hembra Si quiere llover que llueva Yo no estoy conmigo